La mamá vida la Caralhoza, Rimbomar La mamá vida la Caralhoza, Rimbomar Demena la acuazzola, coñoquina y bebo Demena la acuazzola, la mamá Demena la acuazzola, coñoquina y bebo Demena la acuazzola, la mamá Un giorno la garacina, dorm moriño, bim, 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 bim Un giorno la garacina, dorm moriño, bim, bim, bim E trobo el murinario, con los que dan tenero E trobo el murinario, con los que dan tenero E trobo el murinario, que no divan Espeitas inimuminaj, los pastu diorno, bim, bim, bim E gueoski murinario, con los que dan tenero E porño machinaj, con los que dan tenero E porño machinaj, beушки la fila Fagina vida, ahora que soy venido a un buen machino, mi voy a bailar, ahora que soy venido a un buen machino, mi voy a bailar, ti voy a bailar, te voy a bailar, con los ojos blanquitos, mi voy a bailar. Fagina vida, ahora que soy venido a un buen machino, mi voy a bailar, y me voy a bailar, con los ojos blanquitos, mi voy a bailar, te voy a bailar, te voy a bailar, te voy a bailar, te voy a bailar. ¡Estoy enfermo murinao con lemares, vengo un pan! ¡Qué tengo que hacer, que tengo que hacer con las manos球 rajos, que tengo que hacer con las manos球 rajos. que no se puede dar la vida de un mundo ¡Viva! 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 ¡Viva!